Muy buenas a todos chicos y a todos como estamos y un nuevo vídeo y estás aquí con mi madre y con mi hermano Hola En estos días de celebración, bueno, el día 28 que es hoy, ¿vale? Cuando estamos viendo este vídeo, estamos subiéndolo Que empieza la celebración del Día de Muertos allí en México Y bueno, hemos visto ya lo que son los ritos y tradiciones del Día de Muertos Aunque seguramente ese vídeo lo veáis en un par de días Pero lo que vamos a subir hoy es el vídeo de El Pip, ¿vale? Se llama El Pip como tal, nos lo habéis recomendado mucho que lo viésemos Que bueno, es como el Día de Muertos Maya, ¿no? En este caso, entonces pues bueno, no me voy a enrollar mucho Vamos a darle al play, vamos a verlo porque sinceramente no sé exactamente lo que contendrá este vídeo Lo que veremos y pues vamos a irlo descubriendo Y por los comentarios si queréis dejarnos un significado más profundo de alguna cosa o algo Para que lo entendamos mejor, pues estaría de lujo Espero que os guste mucho, ¿vale? Se viene una semanita prácticamente de vídeos constantes de estos días Día de Muertos Subiremos también algo de fantasmas, de cositas así que puede estar bastante guays Así que no os olvidéis de dejar un pedazo de like, de suscribiros Y ponerlo por los comentarios qué vídeos queréis que veamos próximamente Let's go Vale chicos, tendréis el vídeo original en la descripción Ya lo sabéis como siempre Así que vamos a ver este vídeo del Pip Aventura Producciones Mérida Tan que ha perdido nada Yucata De hecho creo que va a estar muy bien Realmente está todo en Maya Vale, es como una especie de mini peliculita, ¿no? Vale Vale El Pip a lo mejor es como una celebración, ¿no? O sea, es como el nombre de una celebración o algo De un impuesto De pie en mama Mira que blanquita Es que en esos días los colores blancos y así llamativos y tal Son los que más se usan Claro Lo que somos seres de luz Vale Cocina el Pip ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Es la comida para nuestros difuntos 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 Pero ¿cómo le va a gustar a su abuelo? Le gustaba Sí, pero no se la habría comido nunca Si es una comida para los muertos Ah, bueno. A lo mejor es una comida que hablábamos antes. Que comen todos. A ver, la gallina que sí. Las tratan muy bien. Lorenza. Ahí está la gallina. Ahí está Lorenza. Lorenza. Bueno, como morriga Lorenza. ¿Qué tiene sisca acá? Que cosa más rana, ¿eh? Ya ni quise en el Lorenza. Ah, lo diga, está bien. Uteal uchchakal lekashokutsabal. Orégano. Tap. Pimienta. Capel uco ajo. Lorenza, eh. Lorenza cociéndose la olla. Y chilekulal alchakushuk. Uchel uqtal yetel unyatelubonich. Recado rojo. Yetel kumayzal ychil ujay. Uppatal chakal. Uqilubetale inae. Tan u poque ulejad. Uqtzabal manteca eljeke. Y chilekucho. Yetel tap. Uchchatal yetel kabet. Uppatal chanchul. Yetele mantecao. No se. A lo mejor son las bolitas esas que ha echado después, no? Si. Parecía judía. Si. Vale. Curioso. No se que era la salsa roja esa. Exactamente. Lo puedo poner por los comentarios. Pero bueno. Un buen tiempo lo que me parece. Un poquito de col. ¿Col? Col. Como arcilla. Sí, parecía arcilla. Si, eso, eso. Exactamente. Eso estaba me haciendo yo. Pero no, no. Se me ha salido el nombre. Vale. ¿Fu judía? Si. Era judía, no? Lo que... Vale, de menús a la carne. ¿Tenemos que hacer muñecos con ellos? ¿Cómo? ¿Saca hilo de tallo de la hoja de plata? ¿Qué es ese? ¿Plata negros? Ah, claro. El árbol y plata negros. Claro que no. No, un plata. No, un plata no, claro. Un dragón, vaya de dos. No le había dicho nada. Vale. Vale, un Haltún. Como para prendérselo. Sí. Todos los nombres están diciendo. Sí, como un bol. Y se rellena con la carne. O sea, coges comida y lo rellenas con comida. Ok. Evo fuera coño tiene buena pinta eso, eh. Sí. Lalita. Pero hoy lo que me queda duda es que es eso, que es eso. Ya. Está en la masa. Vale, el grande icono. A mí lo que me queda duda es... Un chilacé. Si es la comida. Ya, por favor. Un muerto, como le gusta a los abuelos. Puede ser que se lo haya dicho después. Claro, puede ser. Pues lo han probado, sin más. Se vuelve con cuidado y se agarró. Porque mira, lo guardan. Claro. Ahora coge un trocito. Ah, igual. Sí, claro. ¿Qué se sabe, tío? Ya escargo el hoyo. ¿Cómo lo va a probar? Porque lo va a cocinar así. ¿Vale que está la carne cruda y todo? Para que se cueza bien. Ah, pero no lo van a enterrar. No, no. Que iba a hacer la hoguera. Claro, hombre. Como lo hagan. Para ver si no tiene más de dos remolinos. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque dice que no se... Si tiene más de dos remolinos, no se que hace el pifo. Yo no entiendo nada. Y la otra no se hace call, ¿no? ¿O sí? Pues tú, Walter, tiene dos. Vale. Ah, pues sí se cubre al final. Se cubre, pero por una hora. Luego lo sacas, claro. Se está cociendo. No, no. ¿Con sus voces reyes? A ver, que esto al final es una historia ¿Ves? Pero no, joder. Yo creo que la historia lo que te cuenta es que es una comida característica del día muerto pero te está diciendo como que al abuelo le gustaba y por eso se hace así, por eso hacen esa en sí, ¿sabes? Puede ser O que cada uno en su casa hace su comida para su familiar Aunque he hecho el PIB pero con otros alimentos No, porque el PIB en sí es, yo creo, el nombre Comen la esencia de los alimentos Lo ves y luego lo prueban Y luego ellos se lo comen El PIB ¿Qué es el PIB? La vida es la vida Y las personas No, 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 no. Ah, que la niña también ha fallecido. Eso estaba diciendo yo antes. Digo, ¿por qué ha dicho lo ha hecho para ti? Claro, claro, claro. Tu madre lo ha hecho para ti. Sí, sí, sí. Hostia, ¿eh? Qué cambio de los acontecimientos, ¿eh? Pues sí. Ah, la niña del rato. Como la peli de los otros. Mira, el día de la peli de la noviembre, lo que hemos visto antes. Ah, por eso está en blanco. Ah, puede ser, claro. Llegan los adultos. Claro, por eso ya estaba antes. Claro. O sea, que la niña fallece en 100 años. Claro. Bueno, o antes de la hora, pero... Sí, 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 claro, eso es. Pero seguramente... Vale. Vale, los ingredientes... Ah, pues sí, los ingredientes son los mismos para todo. Vale. Ojo de pato... Ojo de pato... Ojo de melón. Ok. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Vale, pues hemos visto este vídeo viendo que, bueno, exactamente el Pip, no sé si es... Bueno, es la comida, ¿no? Al final esa comida que se hace para los difuntos, pero no sé si realmente, porque es la primera vez que lo veo y lo escucho, que se llama así y que es esa comida en sí. Entonces, si por los comentarios podéis hablar de esto, está guay. Pero bueno, la historia, al final, te cuenta un poco la tradición, ¿no? Es como que lo hacen, pero para demostrar que le adquieren, que le tienen respeto. Bueno, pero mi duda es, ¿qué hacen después con la comida? La entierran para que... Ya. Porque está vivo realmente, para que siga dando frutos, porque se llevan la esencia, lógicamente. Claro, claro. Se llevan lo físico. Obviamente, obviamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo entierran donde estén ellos. O la comida, como con la tira. Lo entierran para que se la comen ellos. O sea, no sé, no creo que se la coman. Si podéis decirnoslo, no lo contáis, porque no... Eso es, así estaría bastante guay. Es una tradición maya, realmente, entonces, por eso a lo mejor hoy en día no se hace tanto, o no lo hacéis todos, y en general se hace menos. Entonces, si alguien o en su familia se ha hecho, estaría guay. Pero me he quedado ahora mismo, que me acabo de acordar, cuando dice la gallina Lorenza como mi muñeca, es porque, o sea, por la niña al final, te está diciendo que la gallina se llama igual que la muñeca, y por eso le ponen el nombre de la muñeca, igual que la comida es la favorita del abuelo, según dice. Y es como un poco para halagar a los dos en el aspecto de que era su comida favorita, y la ha hecho con el nombre de la muñeca de la niña. Que luego encima, pues, la pone ahí y tal, pero bueno. No sé, es un vídeo bastante curioso, es un vídeo un poco así emotivo, ¿no? Está guay, la verdad. Y, bueno, un vídeo diferente al final. No sé, ¿algo que añadir? Pero también me queda la duda de por qué siempre ponen una botella de alcohol para beber, o sea, es decir, para que beban ellos. Bueno, no, al final es porque es una celebración, es lo que decíamos. Sí, pero es un altar, pero por los niños también. Ya, bueno, a lo mejor por los niños, sí, bueno. Bueno, a lo mejor, mira, a lo izquierdo a lo mejor es el de la niña, al lado derecho el del abuelo, y a lo mejor lo tratan de manera distinta, ¿no? O sea, en los vídeos que estamos viendo, claro es. Bueno, pues, todas esas dudas nos las podéis poner por los comentarios y respondernoslas porque estarían bastante, bastante guay. Espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis, muy importante, y me sigáis en redes sociales para que os mandemos saluditos próximamente. Nos vemos mañana con más. Chao. Chao. La mejor liga de América y si te pones del mundo, super musculados los muslos, jugando en los viejos despedes, ya sea barro o musgo, solo importa que sea bueno el fútbol.